El patio cabezal del juego de pelota El juego de pelota termina en este pequeño edificio que no tiene más altura que dos metros Es pequeñito Como ustedes pueden ver tienen que subir este escalón y luego bajar porque aquí se puede contener agua Yo creo que lo que está haciendo es el Chakmur que es un ritual que se hace en el juego de pelota para conectarse con él No es que por ahí se entra es que por ahí uno mentalmente se escapa de esta realidad y entra ¿Y qué función física tiene ese como el juego de pelota? Es el patio cabezal Termina aquí en este edificio ¿Se acuerdan ustedes de las almenas? Ahí están las almenas Te regreso Otra vez Otra vez Otra vez En las esquinas ven ustedes y se ve nada más la mitad Se ve así para adelante Otra vez para adelante Nada más se ve la mitad Es decir Ese edificio estaba retratado en el mismo juego Y los personajes que pueden estar aquí tienen que estar en forma de Chakmur para poder ser Tienen agua ¿Tienen agua? Sí Vean ustedes Me llama la atención esta forma que es la pinta actividad y aquí lo vemos y aquí lo vemos como las donces con dos delfiles y tienderas de Chakmur Esto es Esto es una lámina de cárcel en su recorrido por Zonas Valles y empezó a hacer muchas nitrografías Una de estas es toda que estaba casi corriendo y nuevamente tenemos aquí tres dos de frente dos recostados y el otro de frente De hecho Mauricio se puede hacer una relación iconográfica entre el tema ormeca de las fauces así en forma de y los laterales del juego de Perú a medida que desaparece ese tema se acentúa el tema de los laterales hasta que termina siendo único ¿Ves? asume el simbolismo porque ese tema desaparece después y no desaparece el significado del tema claro es asumido por el juego de Perú pero son esas fauces que van la mitad del juego de Perú es una fauza no lo vamos a ver no lo vamos a ver ¿te quieres dar por favor? esto es exactamente lo mismo dos artículos de Perú un número de hormigas dos hormigas dos artículos de Perú que forman dos perú y forman una T invertida una T invertida una T lo que es que lo que es que lo que es que lo que es que la T pues es una un conjunto de símbolos incluyendo el libro pero ¿y aquello lo vi? ¿cuál es que no es una divers conjunto de símbolos? ¿te quieres dar por favor? ¿Habíamos visto estas imágenes? En donde describimos que son luces. ¿Y la calificación la ponen ahí también? ¿Es tallado de los dientes de forma... No, 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 no. Son las... ¿Me colocas una boca? Por supuesto. Entonces tenemos las tres representaciones del mundo, los cuatro luces de Bruno, pero también de este puente, que sale de este mundo. ¿Me quieren dar, por favor? La asociación cruz y latina, que es una disposición de los mismos elementos característicos de esto, lo podemos ver, como por otra nota, lo podemos ver como serpientes que vienen de los cuatro extremos. ¿Quieres dar, por favor? Bien, otra vez. Estos son chompatis. El de Cayo Chihuahua y el de Chichivitza. Pero nuevamente volvemos a encontrar la cruz y el juego del color. Entonces hay una asociación, una relación entre entrar y salir. Lo interior y lo exterior. ¿Quieres dar, por favor? La asomba. Esta es una tumba que se encuentra en la asomba. Y nuevamente encontramos el juego del carotá. ¿Dentro de la tumba? Como el intervalo de la cruz. Por supuesto. ¿Qué quieres dar? Tenemos la tumba completa. ¿Vean ustedes? Y los tres puntos que indican el bronce. Los tres puntos que estabas comentando, ¿no? Que tienen igualmente. ¿Qué quieres dar, por favor? Bueno. Diferentes imágenes de las cosas y diferentes disposiciones. De esta forma que es cruz, que es y latina, que es un espacio que rodea el espacio interior y la suástica. ¿Qué quieres dar? La suástica. Este módulo, ¿se acuerdan ustedes? Creo que la semana pasada. Es con el que se genera todo el símbolo de la salida. Los ciclos, ¿qué quieres dar? Se repite el módulo. Se forman un panel. Y todos participan del mismo principio de los ciclos. Simplemente hay que encontrar el panel central. El panel central es esto. ¿Qué quieres dar, por favor? Esto es Midland. Este es el palacio principal de Midland. Y cuando hablamos nosotros de canto, nuevamente tenemos la T invertida. Después este para que haya un nombre del norte. Se dirige hacia el norte. Hacia el mismo. ¿Quieres dar, por favor? El anillo, la pelota, el anillo, con las circuitas que se usan. Oye, el palacio. Generalmente las circuitas no se crucen, pero se crucen callejón. Son ciclos, pero también son opuestos, polares. Se van a tener en los planos. ¿Y en el palacio? En los planos. En los planos. En el juego de pelotas. Esto se muestra en una nina. El resbalcador es una cosa de serpientes. ¿Qué es tonina? ¿Qué quieres dar? Pero el copán sin guacamayas. ¿Qué quieres dar? ¿Qué quieres dar? Este es el palacio central del juego de copán. Nuevamente la misma guacamaya, pero de frente. Volando. Entonces, vean ustedes. Juego de pelotas, serpiente. Juego de pelota, guacamaya. ¿Qué quieres dar? ¿Sochicalgo? Igual, la misma guacamaya, pero nada más que se encuentra en Xochicalgo. Lo que se encuentra aquí en Copán. ¿Pero no será la representación solar también junto con la guacamaya en la serpiente? ¿La representación solar? Como hablo, yo considero que como estamos hablando de que lo dictan, no es justamente un lugar físico. Es... Presente la percepción inmediata. Entonces, te puede llevar a volar. ¿Te acuerdas que vimos la parte de Omeca en donde vimos que era un nicho o podías tener un atuento de agua? ¿Te acuerdas si la persona o la gente también? Además, la guacamaya es un atuento de agua. Entre los mexicanos aparece claramente en vez de una guavífiga o una guavífiga o una guavífiga. Sí, ya de por sí ella es una serpiente. Y si revisas bien la cabeza de serpiente, seguro que va a tener el ritmo de Omeca. Es el mismo signo. Variante estilístico. Muchas veces se le pide a la guacamaya, ¿cuál es la serpiente? Decir guacamaya, el simbolismo no es solo ave, es ave-serpiente. Y por qué se foca aquí, es el sol, pero a medianoche es el sol que cayó. Se cerraste. Claro. ¿Quién está, por favor? Me puse este, ¿ustedes conocen aquí? Este destaquín chico. El destaquín chico se encuentra en la parte superior. Este destaquín chico por los carrientistas que tenemos en crisis. Pero este destaquín es muy interesante porque esto representa escaleras. ¿Ven ustedes los desmigales? Provocados justamente por la manera en que se trabaja la piedra. No son escaleras reales. Hemos dicho que esto es inhumano. Con escaleras reales. Esto que representa aquí, representa una pirámide vista diferente porque aquí tenemos las orejas que se encuentran en los estados laterales de la escalera. ¿Y hacia dónde van esas escaleras? ¿Qué quieren dar? Aquí tenemos las orejas en las alfardas y van a dar a un poco de acuerdo en la parte superior. Entonces se puede proteger no necesariamente hacia el interior, hacia el inframundo. Es un puente. En este caso es hacia el supermundo también. ¿Qué quieren dar? De arriba, aquí está un poco de pelota. Y aquí está el descenso. Hacia el mundo de la percepción. Hacia el mundo real. Es decir, son símbolos bien escogidos para demostrar que aquí no hay sacrificios. O sea, el sacrificio real. El sacrificio es individual, personal. ¿Qué quieres dar? Aquí hay diferentes, como vimos, las características de los muros de la zona. Tengo copano, original, cochecalco, montalbán, montalbán, montalbán. Hay una mitad de esto que representa mil de noche, el tamaño que tienen. Y las características, pero todos conservan características muy similares. El mismo principio de esto también. Me costaba eso porque también le costaba gracias. ¿Cómo, por favor? Ven ustedes. Entonces ponen un eje con elementos que se encuentran simétricos. Enfrentándose. Hay una polaridad y hay un punto central que quiere darlo así. Otros elementos característicos del juego de pelotas son los atuentos, la pelota, las guanteras, cascos, incluso cascos. Quien no sabe de esto hay extraterrestres, pero seguramente utilizaban cascos. ¿Quieres dar? En este paso más allá encontramos nuevamente los cascos que utilizaban en el juego de pelotas. ¿Qué quieres dar, por favor? ¿Qué se asocian también con el juego de pelotas? Pues que veces se muestran. Por la recapitación. Por el casco que utilizan. Esa es una estela maya que también tiene los elementos característicos del juego de pelotas. Pero este personaje que se encuentra aquí parado, aquí se encuentra acostado. Las dos posiciones siempre. ¿Le quieres dar, por favor? Vasos mayas que representan las escenas del juego de pelotas. Vean ustedes. Este personaje con sus cuatro ritmos y el senso. ¿Qué quieres dar nuevamente? Este elemento es interesante. Seleccioné algunos, no, que los puse a todos porque son los que tienen elementos característicos que quiero remarcar. La pirámide en el centro de estos dos que tienen las pelotas hasta aquí. El árbol que se bifurca. Si es para descender, porque ahí hay una pirámide. Bueno, veo un poco para tener está aquí. Si es para descender por qué por el juego de pelotas se sube a la pirámide. ¿Le quieres dar, por favor? ¿Todo tiene mis dos escaleras? ¿Se quiere dar? ¿Ven ustedes? ¿La pelota? El juego de pelotas. La pelota, el juego de pelotas. ¿Ven ustedes? Esta estructura es como la envena que veíamos en Bajín, pero invertida. Y a partir de eso, este es un acceso por donde van a salir las pelotas o los personajes. Estos personajes se ponen en el centro porque son serpientes bíceps, víctimas. ¿Qué tal cual? A ver, no sé. En el centro está la transformación de la entrada y un mundo. Es el juego de pelotas, porque es el personaje central. ¿Qué quieres dar? Aquí tenemos esta representación que viene con el ser el personaje policial. El juego de pelotas. Este es el capítulo de esto. Blanqueado por dos grecas escaminadas. En una curva. Y las grecas escaminadas están contrarias, son polares. Entonces, aquí manejan un eje central, que es este punto el que están presentando. Aquí de Blanque se muestra una cruz con una T. ¿Qué quieres dar? Nuevamente, esta forma. Y la pelota con el tráneo. Esta forma del personaje saliendo. ¡Muchos días!